Un género muy particular en las músicas cubanas y variado. Y lo tenemos acá de visita brevemente, vamos a hacerles una pequeña entrevista y ya después profundizaremos, Tito, por el factor tiempo. Tenía rato perdido por ir buscando la dirección. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Nigra 96.9 FM Radio El Máximo Nivel. Oye, muchas gracias María, gracias por esta gran invitación, la cual hoy me has hecho estar en este lugar para poder llegar a muchos radios de escucha a través de esta estación de radio, Tito LGMR, como lo acabo de decir, una presentación muy maravillosa. Bueno, un poco tarde como lo dijiste, pero aquí estamos dando la cara. Eso es lo importante, ¿verdad? Poquito, pero bueno. De todo lo poco, en lo bueno siempre sale a reducir. Cuéntame de tu experiencia, ¿qué tiempo tienes en la música? ¿El género musical que estás interpretando? ¿A cuál te inclinas? Bueno María, desde muy pequeño hemos comenzado esta carrera. Ya a partir de los nueve años de edad es donde comienza este movimiento del género urubano, conocido como el reggaetón, también el hip hop, lo que es el blues, el jazz, entre otras facetas musicales de ritmo latinos, salsa, merengue, vallenato. Ha sido uno de los, creo que, más grandes impactos de la música en mi vida. Comencé desde muy pequeño. A los 15 años grabamos nuestro primer disco. Y después de mucho tiempo, bueno, volvemos nuevamente a la palestra pública, a estar otra vez con ese público del calor, la esencia del venezolano, que realmente siempre está dispuesto para apoyar, para amar, para abrazar, para estar en todos los momentos en particular, bueno, y hablar de fans y entre eso muchas cosas más, es algo que introduce, integra lo que es la parte musical. Excelente. Cuéntame tus experiencias acá en Tarima, ¿dónde te has presentado, qué has hecho con la música? Bueno, hemos estado acá presentándonos gracias al Hotel Merú y también en otras partes, acá también de la ciudad. Hemos compartido bonitas experiencias con estos nuevos temas que estamos ahorita mostrándole al público. Tenemos ahorita el tema promocional, como es Es tu amor. También tengo activado Desacatado, dos temas que han dado de qué hablar. Ah, ese Desacatado me gustaría escuchar, para ver en tu versión. Eso fue, ese tema María, ha sido una prueba para muchos, como siempre hay un reto, tanto en TikTok como también en Short de YouTube, y fue un reto que me pidieron, y a la vez se creó un tema, pero no solamente para un reto, sino también para todo el público. Vamos a ver qué tenemos por ahí, entonces, para escuchar el talento, entonces, el instinto. Así que, vamos a colocar algo para el público. Podemos salir al aire y disfrutar de este talento emergente de acá, de Ciudad de Alcubayana. Entonces, de todas maneras, puedes ir haciendo, por supuesto, algo a capela, ¿verdad? Claro, claro, podemos hacer algo acá, a capela, no me traje la guitarra. Ajá, no podemos, como dicen por ahí, el compromiso del tamaño que se me presenta. Sí, es así, es así. Vamos a ver qué podemos colocarte para que puedas, entonces, complacer, este público de acá de Ciudad de Alcubayana, y una, como te digo, lo importante que es ahorita los talentos emergentes, ¿qué opinión te mereces? Dale un mensaje a esa gente que está abriéndose paso en el campo musical acá en Guayana y en el mundo entero. Bueno, María, a toda esa juventud que me escucha, que tiene ese anhelo, tiene ese deseo, como también hay personas también que tienen el anhelo, también tienen el deseo, tienen esa motivación y muchas veces no encuentran el apoyo de una persona que los introduzca en cuanto a lo que es el impulso musical para darle los materiales, el apoyo, aunque tienen el recurso línico en lo que es en su pensamiento, en su mente, escribir letras, desarrollarse, impulsarse entre ellos mismos, animarse, pero siempre falta como aquel impulso en la parte de la industria musical, y eso falta en nosotros, apoyar y ayudar, pero quiero decirles a esos jóvenes que nada está perdido, que siempre hay una esperanza, hay un momento para todos, nunca adelantarnos, nunca apresurarnos, recuerden que el que apresura sus pies siempre comete un error, siempre llega a utilizar a la mente, le falla y no tiene esa capacidad para luego después resolverlo, lo mejor es quedarse tranquilo, estar en paciencia y con paciencia, siempre se logra un esfuerzo. Así es, es muy importante entonces, ese mensaje, y tus redes sociales, listo para que toda la gente también te siga, siga tu talento y te apoye. Bueno, a todos los que nos oyen a través de Micra, las redes sociales son en todas, mi usuario es L-G-M-R, L-G-M-R, en todas las plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, la página de fanpage de Facebook, en todo lo que van a conseguir como L-G-M-R. Bien, entonces vamos a escuchar ese talento, ¿qué tenemos por allí? Vamos entonces con nuestro cheque de Teleguián. Princesa, has hecho el mejor movimiento de tu vida, ahora no sé qué hacer, solo pienso en ti. Es tu amor que a mí me tiene loco, me cautivo tu belleza corazón, Esta pasión, esta pasión, no fue hecha con los ojos, sino con una linda relación. Es tu amor que a mí me tiene loco, me cautivo tu belleza corazón, Esta pasión, no fue hecha con los ojos, sino con una linda relación. Es tu amor que a mí me tiene loco, me cautivo tu belleza corazón, Esta pasión, no fue hecha con los ojos, sino con una linda relación. Y es que tú me tienes enamorado, y con tu belleza vivo cautivado, Y esos ojitos, que son tan bonitos, que me quita el aire de poquito a poquito. Mi corazoncito, siente cariñito, y percibo mariposas en el estomaguito. Ay Dios me ha querido, tus regalos son divinos, y qué bello monumento a mí me ha permitido. Brutal, brutal, se siente tan genial, la lírica que hay, la debemos disfrutar. Y porque esto es real, lo vamos a gritar, y que lo sepa todo el mundo, Y que amor para regalar, el cielo y la tierra pasarán, Pero nuestro amor se quedará, y si volvemos a resucitar. Quiero que tú sepas, que contigo quiero estar. Yo voy, contigo quiero estar. Quiero, contigo quiero estar. Estamos en vivo, con María. Y migra, 96, 96, 99, 99. Eso es. Estamos muy temprano acá a la mañana, señores. Así que, a seguirnos, a darle like, en todas las plataformas. Apoyando el talento nacional, porque ya este es un talento nacional que se va a internacionalizar con esta presentación que tenemos en el último día. Estamos totalmente activados y estamos escuchando el tema, es tu amor. El amor de L.G.M.I.R. es un talento regional de acá en el día de hoy. Y ahí está el día de Adrián, ¿eh? Y nueve sentimientos donde no lo hay. De enero a diciembre diremos aquí presente y que sea junto para siempre. Y no es nada grabando, ¿eh? Bien, para mí un placer haberte tenido. Vamos al aire. Ok, bien, excelente tema en la voz de este cantante emergente que tenemos acá de visita en los estudios de la 96.9 FM, Tito L.G.M.R. Y de verdad te felicito porque esta es una muestra de tu talento genuino. Son composiciones tuyas. Composiciones mías, mías, mías. Lela, puño, sudor, lágrima. Ah, bueno. Y este próximo 29 es tu próxima presentación, la más cercana que tienes. Claro que sí. Con mi amiga María del Pilar, en el canaima de oro. Excelente. En las instalaciones de la mansión de Leonel donde vamos a tener un evento importantísimo como lo es apoyar a la danza, a la cultura. Acá en nuestro estado Bolívar, vamos a tener este evento, el arte de danzar. Y esté invitado especial en ese evento. Bueno, para mí es un honor y un placer poder cantar en este evento y poder acompañarte también en esta lucha por impulsar, ayudar a lo que es a todos los talentos de nuestra ciudad. Bien, bueno, gracias. Llegaste un poco retrasado. Vamos a despedir ya el programa de Lo Bueno Poco. Así que para mí es un placer haber compartido con todos ustedes la persona que llamó hace ratito que está esperando una entrevista para comunicarse conmigo. Pueden llamarme a 0412-0917356. Ya que lamentablemente ahorita no lo puedo atender porque tengo un invitado acá en cabina. De verdad, saludándolos a todos. Yo lo que ando he desacatado. La vida es una fiesta y en mi casa te he invitado. La alegría y un combo bien armado. Levante la mano los que no tan enojao. Aquí lo que vinimos fue a disfrutar. Quítame esa cara y comienza a bailar. Agarra a tu pareja que lo que voy es para allá. Y esta energía te comienza a activar. Activar, 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 activar. Y esta energía te comienza a activar. Activar, 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 activar. Y esta energía te comienza a activar. Llama a Doña Juana, la trompeta está sonando. Y no dejes a María que estamos vacilando. Súbele el volumen que estamos echando. A toda esa familia que nos está mirando. Llama a Trina, que la rima está divina. Mi alma gemela, lo que pide es comida. Me conecto, son frecuencias. Ya no me hagan aquí. Enemani y Natita. Y esta energía te comienza a activar. Activar, 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 activar. Y esta energía te comienza a activar. Activar, 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 activar.